Explicación sobre cómo se distribuyó, cómo se está contemplando, cuáles son las diferencias entre la primera, segunda o tercera línea de atención. Tenemos aquí que la primera línea de atención es aquel personal de salud que tiene un muy alto o alto riesgo o alto grado de exposición potencial al virus SARS-CoV-2. Elabora, por ejemplo, en las unidades de salud que notifican, que reportan a la red IRAG o al sistema de información de vigilancia de enfermedades respiratorias, que participan en el cribado, en el tamizaje, en el triaje, en el triage de personas que llegan a requerir de una atención hospitalaria y se hace este triage en donde se da una primera evaluación médica para ver qué tipo de atención requiere esta persona. Las personas que manejan o trasladan o trabajan en las unidades de terapia, que dan terapia a pacientes sospechosos confirmados con COVID-19. El personal importantísimo, personal que labora en los laboratorios de diagnóstico, el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológicos, los laboratorios estatales de salud pública o laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica. Algunos otros centros de diagnóstico de apoyo que tienen contacto con personas que tienen una sospecha de un cuadro clínico compatible con COVID y que la técnica que se lleva a cabo para tomar una muestra, que es el hisopado nasal o nasofaríngeo, les expone a estas personas a los aerosoles de quien llega con sintomatología compatible con COVID. Las personas que laboran en unidades de primer nivel de atención y que atienden o que detectan personas con sospecha o confirmación diagnóstica contra COVID-19 y la atención prehospitalaria que atiendan o trasladen pacientes sospechosos confirmados de COVID-19. Sobre la segunda línea de atención es el personal de salud en contacto con paciente que no reporta en la red IRAJ, esto es los hospitales que no han notificado y que potencialmente están atendiendo otras entidades patológicas, las otras enfermedades que no sean necesariamente una infección respiratoria aguda grave, que trabaja en estas unidades que sí notifican, pero que no tendrían un contacto directo con personas que puedan sospecharse de COVID, no trabajan en el triage, no hay manejo, traslado o terapia a pacientes potenciales de COVID, etcétera. Y la tercera línea es aquel personal de salud que no cumple ninguna de las definiciones previas de participar en primera o segunda línea de atención. Entonces, así es como se ha definido cuáles son las personas o qué características tendría que tener el personal de salud para ser contemplado como de primera, segunda o tercera línea de atención. Si hay personal de salud que no ha recibido una vacuna y que se encuentra bajo el supuesto de las características de la primera línea de atención, yo lo que sugeriría a todas estas personas, colegas del Sistema Nacional de Salud, que se acerquen con sus autoridades en la unidad hospitalaria en la que laboran para poder saber cuál será el tiempo en el que podrían recibir su vacuna. Todas las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud somos de suma importancia para la atención de esta epidemia y todos estamos en nuestro derecho de poder exigir que se nos vacune cuando nos toque.